Carla, qué gusto verte, ahora sí que después de este sustazo que nos metí. Sí, perdón por el susto que les metí, porque sí, 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 les tocó, les tocó asustarse de verdad. Carla, pues ahora sí que lo que, pues tuvimos la oportunidad de estar ahí y en ese momento, pues vimos tu cara de desconcierto, porque nos imaginamos que en ese momento ni siquiera tú lograbas distinguir qué era lo que estaba pasando. Fíjate que no, la verdad, yo lo único que te digo es que Dios me, ahora sí que Dios me cuidó, porque ese golpe, ustedes vieron de qué tamaño era la cruz, era una cruz enorme, bueno, no sé, tres metros, ¿no? Tres metros y medio, no sé, entonces ese golpe, si no hubiera sido que Dios me cuidara, te lo juro que no lo estaríamos contando. Entonces, gracias a Dios, no pasó a mayores, pero sí me super asusté, la verdad es que cuando me pegó, sí grité, pero inmediatamente dicen, ¿cómo estás? ¿cómo estás? y cuando digo, no, estoy bien, y hago así, me bebo la mano, pero eran chorros y chorros, todo este lado de la cara era toda empapada en sangre. Entonces, bueno, pero ya nos salimos corriendo y afortunadamente llegamos a tiempo al hospital, mi cuñado, que es el doctor Guillermo García Félix, estaba terminando una operación, ¿no? Entonces, ya le hablamos en lo que íbamos del camino y demás, entonces me esperó y ya él fue el que me atendió y ya, pues bueno, me cosieron y todo. Carla, dicen que luego a veces esos golpes en la cabeza son un poco peligrosos, ¿el doctor qué te dijo? Me imagino que te tomaron placas para... Sí, 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 me tomaron radiografías, placas, todo, y bueno, hasta ahorita descartaron que hubiera algo, simplemente el dolor muscular del golpe que sí recibió mi cuerpo, pero pues hasta ahorita estoy bien. Yo digo que era de cabeza dura, ya me di cuenta que no soy tan de cabeza dura. ¿Tu hijo cómo reaccionó cuando se enteró? Pues mira, mi hijo, la verdad es que sí preferimos hablarle en la noche para decirle porque como salió la nota y él está en Los Ángeles, pues no quería que se asustara, entonces ya le dijimos que estaba bien y demás, pero al día siguiente me dice, oye mamá, ¿no me puedes mandar fotos de tu abertura? Digo, ¿por qué mi amor? Dice, porque vi algo y quiero que me lo enseñe. Y le dije, no te lo enseñe porque es horrible. Es que es horrible, de verdad. ¿Cuántas puntadas te dieron? Me dieron pues como nueve puntadas, pero déjalo, lo largo, es como muy profundo, o sea, me llegó al cráneo, no abrió el cráneo, pero sí llegó al cráneo, entonces sí, pues bueno, le mandé la foto y me dice, ¡qué horror mamá! Bueno, pero ya estoy bien, estoy bien, gracias a Dios. En redes sociales luego a veces hay gente que es muy cruel o muy chistosa o que se pasan un poco de listos y decían, ¿no habrá sido la maldición de Sergio Andrade? No, 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 hay un Dios, en este mundo hay un Dios, más que otras cosas. Y yo estoy con él y él está conmigo, gracias a Dios. Exactamente. Oye, ¿en esos momentos qué pasaba por tu mente, Carla? Pues la verdad, nada, porque estaba tranquila, tú lo dices, o sea, yo me iba deteniendo, nunca me había dado cuenta o no sabía de la fuerza con la que sale la sangre. Venía con la mano así y bueno, del camino del teatro al hospital, pues nos sacábamos una caja de clínex porque salían empapados y empapados y empapados de sangre, ¡qué horror! Pero la verdad no pensaba nada, simplemente que llegáramos, yo veía también todos los que estaban a mi alrededor que estaban nerviosos, entonces pues tú tratas de guardar la calma. La verdad es que nunca sabes cómo vas a reaccionar, o sea, pues, no sé, pero reaccioné tranquila. Y afortunadamente vimos que, bueno, los productores estuvieron ahí al pendiente de aquí hasta que saliste. Sí, ellos estuvieron al pendiente de mí hasta la fecha, me están llamando como estoy y demás. Bueno, muchas gracias. Pues ya no nos dejes esos sustos. Ya no, perdón por ese susto. Ya solamente nos dio casi. Sí, yo también, pero la verdad es que veía la cara de toda la gente y íbamos corriendo, entonces tampoco nos dábamos cuenta de tantas cosas, como que todo pasa muy rápido. Exacto. Creo que vuelvo a verte bien y verte a mi. Muchas gracias. Gracias. Te dejamos seguir disfrutando esta tarde. Gracias, aquí de la comida oaxaqueña. Gracias, Carla. Gracias.